la propuesta del día de hoy es que realicemos nuestro propio recorrido circuito para ello vamos a tener que buscar en casa un rincón en el patio o en la vereda así lo podemos armar también vamos a necesitar pizzas vasos de plástico que le vamos a pedir a mamá lana totora o alguna solita que tengamos en casa sillas también vamos a necesitar por lo menos dos y de esta manera cuando tenemos todo vamos a empezar a armar dibujando los círculos un cuadrado dos líneas una recta y otra en zig zag luego vamos a poner los vasitos en fila recta también separados para poder pasar vamos a atar la tira de totora lana solita en las sillas y así vamos a finalizar este recorrido ya lo tenemos listo entonces podemos jugar a pasar de esta manera saltando en los dos círculos luego en un cuadrado elegir una de las líneas para pasar después en forma de zig zag pasamos por los vasos y luego el gran salto